Fue así nomás al nacer, mis poros y mi nariz Saben bien perfectamente, que empecé a respirar bien Hay de suspiros, suspiros, grandes dios, suerte y amigos Trabajo conmigo y brindo, lo importante es que respiro Piensen en lo limpio y sano, aire puro, oxigenado Fresco respiro y suspiro, aire olor en sino y fino Villarreal, porque mi madre, puso su sangre en mis venas Y hasta morirla defiendo, porque me la dio de herencia Dice Chay de su Villarreal, un legario, un buen amigo Fácil es hallar amigos, muy difícil conservar En la escuela de la vida, la que me ha enseñado más Ha habido muchos tropiezos, dice Chay de Villarreal Mis abuelos y papás, y nietos se extienden más Chay de Villarreal, un apellido que se hizo internacional Soy nativo en el destierro, mi apellido ha registrado Y en el vino chacaleño, Chay de San Cristal plasmado Chacala tiene la historia, de nuestros antepasados Por herencia o el destino, que a la aventura nos vamos Como que nos van llamando, las fronteras del país Y el peligro entre Molino, ganarse un libro a morir A Tonio nos liberó, Tijuana nos secuestró A Banasos, Mexicali, a Baú de Dios mató Con Balasmo yo cosé, Rinosa testigo fue El milagro lo contamos, dice Olegario y Manuel Los giramos con mucho gusto rápidamente con ese correón Siga por nombre 18 segundos con mucho gusto rápidamente